Aquí mis panas, seguimos reaccionando, esta vez fin de año en Montañita 2016, Felipe Crespo, ok Vamos a ver si este video es menos sexoso que el otro, así que vamos a darle play Hola amigos del Youtube Hola que tal, yo soy Felipe Crespo y estoy aquí en Montañita para despedir este 2015 que nos ha traído aumentos cag... Ahora está más gordito y con barba, eh El prezi, el prezi Y vamos a ver que locuras nos trae recibir este 2016, veamos La gente surfea en Montañita, la gente surfea en Montañita, mira ¡Mucho gringo! ¡Mucho gringo! ¡Oh! ¿Qué le pasa? Mira mi primo, tenemos el mismo pelito Imagina que ha tenido vida, eh Sí, 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 es verdad, es de Colombia Yo creo que tú eres la resurrección de Bob Marley, eh Estás con las ratas y toda la nota, ¿sí o qué? Las peladas, ¿ya te comiste alguna? No A ver, báilate algo, eh Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cuál es tu nombre? Nicole ¿Y tu apellido? Beleriti ¿Cuántos años tienes? 19 Así, ¿por qué? Yo te hago una entrevista Chicas, ¿ustedes para qué vinieron acá? Para escabiarme Para escabiarme, ay Dios mío, ay Dios mío, estas muchachas, estas muchachas vieron a escabiar, a escabiar, escabiar, Dios mío, ay Johncito, tienes que ir a Montañita algún día También, también Venimos todos por lo mismo, claramente ¿Ustedes ahora me pueden decir qué están haciendo con la cámara? Un documental sobre la fiesta de fin de año en Montañita Y vienen muchas argentinas, ¿ah? Sí, nos gustaba, a los argentinos nos gustaba Montañita Todavía no sé A ver, repita A ver, repita Ese pirota que la besa, güey Aquí las chicas dicen que me tienen miedo, porque tengo que haber monstruo, ¿o qué? Sí, un poquito Argentina, Buenos Aires ¿Cómo te llamas? Victoria ¿Victoria qué? Kirchfeld Lola ¿Lola qué? Carbonell Las argentinas son muy hermosas, carajo Me quedo como loco Y además, tú ya me enamoraste ahorita Ay, muchas gracias Si fuera por mí, te secuestro No, por favor, por favor, que tengo que volver a casa Te hago un hijo y nos vemos la vida cazando ¿De qué parte? La papá La papaja, pajero Muy lindo, muy lindo, muy amable de toda la gente ¿Qué partes de Ecuador han visitado, aparte de Montañita? Guayaquil Estamos de Buenos Aires Son de Buenos Aires Yo no que en Buenos Aires, la época de calor es más cálida que Guayaquil Mucho calor Yo he estado en Buenos Aires Eso que pasaban atrás, tan poseído Se me han asado las pelotas del calor, pero es en serio ¿Cuál es su propósito para este 2016? Salud Solo que todas las cosas ¿Solteras? Sí ¿Cómo así solteras? Ay, que venía Montañita ¡Oh! 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 Solteras y en Montañita ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, Jesucristo! Por favor ¿Qué onda, pelotuda? ¡Pero vos sos, boluda! ¿Cómo estás? Y mira que estoy viendo aquí Estoy viendo aquí Perdón que pause el video Pero aquí abajito En el video me aparece un comentario Mira Este que dice aquí abajito Nada como los ecuatorianos Y jueguito, ¿eh? Ay, Jesucristo La gente en Ecuador Y después se quejan Que el paro Que el aso Que el aso Que no se quede Busquen una Biblia No, mentiras Qué guapa que es usted, carajo Ese pirota recalenturiento, ¿eh? ¿Cómo así por acá por Ecuador? ¿Ah? ¿De dónde eres? De Chile ¡De Chile y qué hueá! Mira la chilena ahí, mira Sin mundial, pero ojo, ¿eh? ¡Chimpa puta la hueá! ¡Para puta la hueá! ¡La hueá cuática, pobeo! ¿Y te gusta la hueá o no te gusta la hueá? Me encanta, me encanta ¿Y te gusta la hueá del ecuatoriano o no? Me gusta, ¿no? Normal, pero qué mal ¡Chupa, chupa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Esto qué es, esto qué es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Maca Macacha, macacha 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 ¿Cuántos años tengo? 19 Soltera 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 y le pone el sexo al piroba ahí, qué hijo de puta Macacha Se fue la julia macacha, creo que le dio diarrea No, se le cayó el estuche Toma, hacía que hay montañita Carajo, esa confianza Mira cómo la tira Y este piro está recaliente Está recaliente Mi primo, ¿eh? Mira cómo la abraza la otra ahí Increíble, increíble Aunque en Chile igual ya no En Chile hay año nuevo Así que en Chile hay año nuevo ¿Cuál es tu propósito de año nuevo? Estar con todo lo extranjero En serio Dios mío Dios mío Dios mío Jesucristo Conmigo quiere estar Está bien A ver Este video se ha retirado de viva que es contenido Eso me va a pasar a mí, ¿eh? Eso me va a pasar a mí cuando sube este video ¿Qué opinas acá del coro que le están lanzando a los chilenos? Están reservadas, mira todo lo que son las pibitas Vive en un pasillo los chilenos, hermano Vive en un pasillo Aguante River, loco, aguante River Aguante River, loco Todo el Perú El cigarro que tiene en la oreja el señor Mucho cariño ¡Woo! ¡Woo! ¡Chile! 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 Está pasando y todo el mundo de blanco Es verdad lo que se ha en el chá de Todo el mundo de blanco ¿Qué pasa? Montañita toca ahí de blanco Estoy pasando la zorra, hueón La zorra Se pirata recaliente Natalia, ¿y tú? Yo, Felipe, mucho gusto Te gusta mi nombre Me encanta, a mí me encantas tú Se piró Se la va a comer Muestra la pechuga Vaya Dale, dale, una, una ¿Cuál es tu propósito? Y la mostró, ¿eh? Dios mío A ver, dale ¡Puta la hueá, po hueona! ¡Puta la hueá con su madre, hueón! ¡Buena, mi amor! ¡Te amo, carajo! ¡Chichichi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Puta la hueá! ¡A la chis Jesús! Pero, 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 ¿qué pasa? Los chilenos, los chilenos de Ecuador Van a hacer cosas, ¿eh? ¡Carajo! ¡Puta la hueá! ¡Está pasando! ¡Cero mundiales! ¡Mira cómo celebran esto, eh! ¡Dónde queda Chile! ¿Dónde queda? ¿Dónde? ¡En Argentina queda! ¿Cuánto papá tenés, papá? ¡Chile se cae al mar! ¡Chile se cae al mar! ¡Chile tiembla se cae al mar! ¡Qué hijos de puta! ¡Ele se cae al mar! ¡Y ya lo ve! ¡Es que no salta! ¡Es de Chile! ¡Qué hijos de puta! Buscando pelea ya en pleno... ¡Ay, Dios mío! ¡Borracho buscando pelea! ¡El campeón! ¡Que aguante mele el juego! ¡Lucas Beatriz Pichierves! ¡Qué buena, buena! ¡Carajo! ¡Está aprendido ese fin de año! ¡Montañita, eh! ¡Que de Ecuador! ¡Los cuadros es lo mejor! ¡No vale nada! ¡Lo mejor aquí Ecuador! ¡Ce por ciento peoriano, coño! ¡Un besito! ¿Eso es ecuatoriana? ¡Soy ecuatoriana, 100 por ciento! ¡Vamos ahí, Ecuador! ¿Cómo ve Cuauhla desde España? ¡Chévere! ¡Está de puta madre! ¡Nos estamos pasando con ojonudos! ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Todo bien! ¡Excelente! ¿De dónde son? ¡De Chile! ¡De Chile! ¡Chí, chí, chí! ¡Alele! ¡Hilari, lari, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, nosotros no cantamos cantando eso! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde es, tío? ¡Dónde! ¿Cuántas mujeres te has culiado por acá? ¡Uh! ¡No me caen las manos! ¿Cómo te llamas? ¡Qué mentiroso! ¡Sebastiana Zayi! ¿Qué tal las ecuatorianas? ¡Oh, sí, andan bien! Pero está mejor la chilena. ¡La argentina! ¡Está mejor la chilena y el piro! ¡Ja, ja, ja! ¿Concidemos un culo chileno? ¡Sí, sí, puede ser! ¡Sebastiana Zayi está dispuesto para todo! ¿Qué es tu propósito para este año? ¡Uy, una pregunta muy complicada! ¡Sebastiana Zayi está dispuesto para todo! ¡Sebastiana Zayi! Se piró, se piró una tarjeta, una tarjeta de presentación. ¡Sebastiana Zayi está dispuesto para todo! ¡Venga! ¡Un mensaje a la humanidad! ¡Pácello muy bien! ¡Sebastiana Zayi le manda muchos saludos! ¡Sebastiana Zayi! ¡Todo bien! ¡Todo tranquilo vos! ¡Aquí muy bien, excelente la vida! ¿Cierto esa huevada de que los argentinos son narizones? ¿Los argentinos somos qué? ¿Qué es cierto eso de que los argentinos son narizones? Los argentinos somos los mejores del mundo y tenemos al mejor jugador del mundo que es Lionel Messi. Y la mejor nariz... Cristiano, que yo sepa, no hay argentino, ¿eh? ...del mundo también. Y tengo una pijama grande de todas porque este vive tiene un maní y los argentinos la tenemos por el piso. No, yo tengo Chepa. Chepa tengo, imagínate. ¡Qué chucha! A los argentinos les gustan los hombres, esa vida sabrá. ¡Feliz año nuevo! ¡2016, hueputa! ¡Feliz año nuevo! ¡2016! pero montañita que es muchacho pero montañita montañita la gente va a montañita pasa año nuevo a veces loca envidia y está pasando a la montañita barra caliente a ver cuál es tu propósito para este año pero que qué ha vuelto pues la preciosa ay dios mío ay dios mío no hay argentina ni ecuador chile gochazo madre no hay nada más grande que chile saludos from italia chicos pero eso que es eso allá una montañita una licuadora y de todo lo hay de todo ahí te hablan todos los idiomas que esto que es y la otra ya echándose un parro de un cigarrillo chile 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 un mercado bueno es el italiano como no yo soy el amante que hacen hay por eso los hombres viven menos por eso los hombres viven menos mira imagina que se estrella en dos en el aire y ahí fue hay eso dios mío eso es lo que va a pasar que hacen que hacen que hacen que hacen los hombres los hombres de verdad hay no porque los hombres vimos menos mira ¿cuál es su propósito para este año que viene? festejar el hoyo, el parrua, el caramel, vaya, happy new year, toco más buenos aires, feliz año Tamara, feliz año Tamara, feliz año Tamara, pero por qué te bebas, eres ropa de jera o qué, como es la cosa, sí, todo el mar y Ecuador es lo mejor, montañita, hola amiga, no titi, titi, como te llamas amiga, la vuelta, que hace mojada, se metió a la playa, al mar, modo acosador activado, pero la playa la mantienen abierta, yo pensé que la cerraban, eso es peligroso, esa gente borracha a esa hora con la playa abierta, mira, yo tengo un amigo que vino tres veces a montañita y me dijo, loco, tenés que venir a montañita, me puse a buscar y aquí ya la encontré, a Felipe Crespo en Youtube, el mejor canal de Youtube de montañita, las mejores colombianas, ecuatorianas, chilenas, argentinas, gringas, todo, vengan, de dónde eres tú, toca ahí eh, toca ahí obligao, no le digan a mi novia esto, pero toca ahí obligao, de Austria, de dónde eres, de Ecuador, de Ecuador, Ecuador, aquí, hola, hola, de Ecuador, el piro, de montañita, a ver, tienes pestañas postizas a ver, cierra los ojos para ver si es cierto, ah, a notar en la libreta, a notar en la libreta, cuando una mujer diga, le digo que si tiene pestañas postizas, que cierre los ojos, y le doy un pico, ok, anotado, eso lo usaría si fuera soltero, pero no, ah, de Pichita, tú sabes hablar bien el español, ¿no? No, solo un poquito. ¿Cómo así? ¿Por qué venís de Ecuador? ¿Por qué? No sé, porque me gusta Ecuador. ¿Y te gustan los ecuatorianos? No, 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 no. ¿Usted ha escuchado que el hombre es como el oso? Mientras más feo, ¿ves? Más hermoso. ¿Sí ha escuchado esa huevada? ¿Por qué esa pica con chilenas? ¿Por qué? Lo que pasa es que estábamos en el aeropuerto de Chile y Chile dice que Tierra del Fuego es chileno y es argentino y bueno, ya está. Ahí pica desde que llegamos. ¿Cierto eso que dicen que los argentinos son narizones? Sí, es verdad, pero bueno, hace pena. ¿Entonces yo también soy argentino? Yo tengo que tener una ñatota. Yo sí soy. Y puede ser. ¿Qué más tenés descendencia? De Chile, feliz año nuevo. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tal, Chile? Mi prima está en Júpiter ya. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? Estamos con todos los chiles. Otra vez este tipo, Dios mío. ¡Chichichile no! ¡Chichichile no! Otra vez, chichichile, lele. ¡Viva Chile! Muy linda, muy linda usted edad. Gracias. ¿Cómo te llamas? Javier. Ya sabemos lo que va a pasar aquí, ¿no? Javiera. ¿Javiera qué? Javiera. ¿Cómo? Javier. Javier. Vine en avión. ¡Tú para la chile! ¡Chichile! ¡Chichichile! 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 Otra vez, mi amiga, pero carajo. Carajo, amiga, cuántas veces te van a besar a ti. Argentina. Bueno, que vive el Ecuador, carajo, ya. Que vive el Ecuador. ¡Qué diagolía! Piquito, montañita. Piquito, montañita. Dale, 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 dale. ¡Otro! 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 Y mi amiga, celosa ahí. Y así junto a este hermoso marco, recibimos en 2016. ¡Ay, Jesucristo! ¡Ay, yo no sé! Yo no sé ni cómo reaccionar más a estos videos. No, aquí termina. Una que termina es antojado. Termina es antojado de ir a montañita a pasarla bien. ¡Dios mío! ¿Qué cosas pasan en montañita? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!